A los ciudadanos en Ambato les llamó la atención la vía que tomaron los indígenas para llegar hasta el centro de la ciudad en medio de consignas. Sin embargo, una vez allí, la situación dejó de ser pacífica. Y finalmente, en el día 10 de la protesta, lograron tomarse la gobernación de Tungurahua. Mientras esto pasaba en el centro, en uno de los barrios de Ambato, los ciudadanos, cansados, pedían sacar a quienes los amedrentan. No se trata de cerrar los negocios o de envenenar nuestra agua. También tenemos familia y nos vamos a defender. En la provincia de Chimborazo acudieron desde diferentes puntos hacia la capital de la provincia y no les importó la lluvia para manifestarse. En Loja lo hicieron en medio de violencia, pues se registraron enfrentamientos con las fuerzas del orden. En Machala, provincia de El Oro, durante un momento abrieron la vía Machala-Santa Rosa para permitir a mediodía el paso de vehículos de carga. Y en el décimo día, según el comandante de policía, aún con enfrentamientos, fue una jornada menos violenta. El día de hoy se presentó una marcha muy grande, pacífica. Tenemos personas que hemos encontrado con armas de fuego. Tenemos algunas personas que han realizado ataques a los servidores policiales. También hubo apertura de vías en Quito. Se abrió paso en la autopista General Rumiñahui y se habilitó el mercado mayorista para que los ciudadanos puedan abastecerse de víveres. En la provincia de Orellana, la central Sacha tuvo que apagar motores y evacuar al personal, porque los manifestantes llegaron y se registró un incendio en las bodegas junto al bloque 60 Sacha. María Gracia Acosta, 24 horas.